Y ya tú sabes Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Me arrepiento el haberte perdido Me arrepiento el haberte engañado Y ahora, y ahora el que sufre soy yo Y ahora el que sufre soy yo Y no habrá quien me la calme Y con sabrosura Platinum Palace Industrias Maedi Y lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Lo nuestro solo ha sido, ha sido una confusión Que tal vez fue por mi culpa la partida de este amor Me arrepiento el haberte perdido Me arrepiento el haberte engañado Y ahora, y ahora el que sufre soy yo Y ahora el que sufre soy yo Y no habrá quien me la calme Recorriendo de punta a punta Tacito Records Con sabrosura Con sabrosura Con sabrosura Aτεidis Con sabrosura Gracias por ver el video.